Y que viva el Vallenato Que vas a olvidar mis caminos, mis caminos Yo puedo entender tu rabia y todos tus motivos Pero yo te haré con tu olvido, con tu olvido Vas a olvidar todos los años que te he dado Vas a olvidar mis sentimientos, mis caricias Solo porque el tiempo que no estoy a tu lado Has decidido que te apartas de mi vida Y a mi me pesa la culpa por las cosas que te he hecho Y a mi me duele la vida, por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó la vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios, contento y enamorado Pero así me hizo Dios, contento y enamorado Y si me vayas a dejar, déjame, así te puedes quedar Tranquila, y si me vayas a dejar, déjame, así te puedes quedar Tranquila, que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las heridas Que yo lo que hago es resignarme No es uno solo las heridas Sí, señor Cántele bonito, compadre Alcalde José Elías Chay Dios me lo bendiga, pero por siempre Comencé a luchar Cuando me enamoraron tus besos Pero ahora te vas Y no entiendo, y no entiendo Me vas a dejar Tantando al sagrado juramento Y no te importará Si yo vuelvo, si yo vuelvo A mi me duele que se acabe nuestra historia Y que sigamos cada uno por su lado Hoy tu pretesta es que siempre vives sola Aunque se encuentre que tú también has fallado A mi me pesa la culpa Por las cosas que te he Y que yo ni me duele la vida Por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado ¿Cómo hago? Oye María Alejandra Lo que te dice Roberto Narváez Y si me vayas a dejar Así te puedes quedar Y si me vayas a dejar Así te puedes quedar Que yo lo que hago es resignarte Me curo solo las heridas Que yo lo que hago es resignarte Me curo solo las heridas ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Andrea Rojas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que el Señor me lo bendiga Y me lo consigue por siempre ¡Vuelve! 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 ¡Que el aplauso sea para ustedes!